Buenas cabrón chiquillos, rastilianos, máxicos, estoy contento, estoy con mi sobrino el pericote, estamos acá en el norte, en la perla del copiapó, estoy más que contento porque llegó esto, una encomienda de la Europa, del extranjero, ven pa' acá, viejita, para que le mostremos a todos los compatriotas de Latinoamérica y el mundo, y de aquí, obvio, misiles queridos, miren, lo que llegó, la cajita youtuber vieja, estoy contento, me encima hoy día es mi cumpleaños, más feliz, miren, vamos a ver, qué es lo que trae, cuáles son los premios, el botón de oro, el botón de plata, parece que me llegó, la cajita youtuber, miren, oh, pericote, ¿qué onda? No está, no está, oh, qué cool, el certificado por haber estudiado, estamos al día ahora, estamos verificados, la cartita youtuber ahí, para leer un poco, ¿qué es lo que dice? Hello Fritz, my name in Fritanga, junto al pericote, a la señorita Miss Susan, le mando un besito, la que me hizo el certificado, de aquí, por chiquillos, más contento que nunca, miren, lo que llegó, por los 100.000 suscriptores, me costó, pero llegó por este esfuerzo dedicado, gracias a todos ustedes, la gente, la gente quería, voy a levantarme, voy a tirarme, ando de pie con mi compañero, miren, paquitadito, ahí lo vamos a sacarlo delicadamente, las locuras de Fritanguita, los hitos de piscina 3.0, 100.000 suscriptores, vamos a colgar la plaquita, estoy contento. Aparte que, bueno, viejita, para que me sigan a mi cuenta, a mi canal, les dejo acá la invitación a seguir participando, haciendo reír a la gente, dando la alegría, gracias a mi aventura, reflejada en ustedes mismos, así que, quiero decir que sigan logrando lo que ustedes quieran, a mí me llegó esto, estoy contento, a ver a dónde, lo puedo colgar, al lado, donde esté, el chorrito ahí, las palabras son pocas, la alegría es mucha, así que les vamos a mandarle un poder y quiero seguir yo en mis materias, les prometo que se van a venir más locuras porque vamos a estar explorando nuevo en el City Tour Fritang, ¿o no, viejita? ¿Sí o no? Mándale un saludo a todos los televidentes, pericotes, háblale y háblale a la cámara. ¡Hola! ¡Hola, socorro! Es de YouTube, está oficialmente confirmado, pericotes, las grandes ligas, así que, chiquillos, dale las gracias a todos ustedes, que mis fans, mis seguidores, que me hacen feliz, este premio es para ustedes, no es para mí, también es para mí, el reconocimiento por el premio es de ustedes, porque todos logramos esto, esta gran aventura aquí, poniéndole bueno, ¿no, viejita? Seguir superándose y llegando a las metas, así que quiero decirles nada más, chao, 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 con un poder y una genquilama, ¿no, vieja?